Y mis tijeras las compro en Centro de Servicio Técnico Evelyn, ¿lo sabías? Así es Len. Estas tijeras que ustedes ven son de la marca Lubri y Dani, platícanos más de ellas, por favor. Mira, ya empezamos a maquillar nuestra propia marca de tijeras y también tenemos lo que vienen siendo los portanavajas también de nuestra marca. Y decirle a la gente que también tenemos el servicio de reparación y afilación. Sí, es así, taller de servicio aquí tenemos, vamos a cumplir 20 años ahora en febrero. Así que ya lo sabes, cuando quieras escuchar, el afilador, Centro de Servicio Técnico, Mesquita número 34, Esquina Hidalgo. Vente, te estamos esperando, todo para las estéticas, todo para las barberías y peluquerías, mi Dani, ¿sí? Así mero, así, estamos con mucha variedad de aparatos y productos para su servicio de estética y barberías. Eso es, mi Dani, y vámonos a más diversión, ahora bien, obviamente en el jaboncito y agua, desde Centro de Servicio Evelyn, ¡Técnico! Los líderes en estéticas, productos para estéticas y barberías y peluquerías.